Soy Remedios Ramos, coordinadora de Izquierda Unida en Málaga y concejal también de este ayuntamiento. Pedimos y exigimos que cese ya el brutal bloqueo que tienen los Estados Unidos contra Cuba. Pedimos a las Naciones Unidas que cese ya este bloqueo. Es un bloqueo brutal contra una población. Un bloqueo económico, social, financiero sin precedentes en otros países del mundo. Por tanto, ante este inhumano bloqueo que hace que las personas, que la ciudadanía, que los cubanos y cubanas no tengan acceso a la medicación, no tengan acceso a bienes básicos, no tengan acceso a líquidos para poder conservar un órgano para un trasplante. Esto es inhumano. Cuando se llevan niños y enfermos de unos países a otras y los costean los gobiernos para salvar estas vidas, que Estados Unidos tenga sometido a Cuba a este brutal bloqueo. Por tanto, exigimos el cese inmediato del bloqueo que están ejerciendo desde tantísimos años los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Buenos días. Soy José Antonio Carmona, responsable del área ideológica del Partido Comunista de España en la provincia de Málaga. Y son ya 30 años, desde 1992, los que lleva Cuba presentando en Naciones Unidas la resolución «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba». Pese a aprobarse sistemáticamente esta resolución por inmensa mayoría, la última vez con 184 votos a favor, tan solo dos votos en contra, los de Estados Unidos-Israel y tres abstenciones, Ucrania, Colombia y Emiratos Árabes Unidos, por desgracia, el bloqueo sigue vigente. Está claro que el mundo está diciendo que no está de acuerdo con la política de agresión y las políticas que están condenando a Cuba, por parte del imperialismo estadounidense, a una situación muy complicada, una situación que lastra su posibilidad de desarrollo económico y que afecta a todos los sectores de la sociedad. Por eso, desde el Partido Comunista de España en la provincia de Málaga, decimos que no más bloqueo a Cuba, tal y como quiere el mundo y tal y como se demuestra año tras año en las votaciones de la resolución en las Naciones Unidas. Cuba va, Cuba vencerá, viva Cuba y viva su revolución. Un saludo para el pueblo cubano para solicitar el cese del bloqueo y el cumplimiento de los resultados de las votaciones de la Organización de Naciones Unidas exigiendo el fin del bloqueo. Ya son muchas décadas de incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas a favor del pueblo de Cuba y en contra del bloqueo criminal que ejecuta Estados Unidos desde hace décadas. Basta ya que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y se acabe el bloqueo. El Partido Comunista de Málaga Ciudad con Cuba y su revolución. Soy Luis Valcarce, Secretario Federal de Organización de Alternativas Republicanas. En nombre de mi organización quiero trasladar la solidaridad más profunda con el pueblo cubano que viene sufriendo desde hace más de 60 años el brutal bloqueo estadounidense. Asimismo, nos sumamos a todas aquellas organizaciones y personalidades que vienen demandando el respeto a las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas que exigen el fin del bloqueo. Entendemos que este bloqueo es un acto criminal que en nada puede beneficiar al pueblo cubano y que obedece única y exclusivamente a una voluntad injerencista de los Estados Unidos. Como republicanos creemos que el futuro de Cuba solo puede ser decidido por los cubanos sin injerencia alguna y por ello pedimos cuanto antes el fin de este bloqueo criminal. Un saludo. Salud y república. Me llamo José Vicente Pérez Pérez, ahora jubilado. Fui Secretario General de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Granada y representante de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. Colaboro con la Asociación de Amistad y Cooperación con Cuba, la Gran Piedra. Cuba presentará en los próximos días una nueva resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitando que se retire el bloqueo al que se ve sometida por el Gobierno de Estados Unidos. Una amplísima mayoría de países del mundo lo aprobarán. Solicito de nuevo ese voto a favor de retirar el bloqueo, aunque luego el miedo a las represalias de Estados Unidos económicas y militares lo harán inviable. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Cuba es un genocidio. Contra ese bloqueo, viva Cuba. Soy Miguel Martínez Gómez, presidente de la Asociación de Amistad y Cooperación con Cuba, la Gran Piedra de Granada. Y en este pequeño vídeo quiero manifestar nuestro apoyo a Cuba, a su gobierno y al pueblo cubano. Y más en estos días donde se va a presentar de nuevo en las Naciones Unidas una resolución en contra y denunciando el bloqueo criminal que está sufriendo Cuba desde hace ya más de 60 años. Un bloqueo que está fuera de toda la ley humana, un bloqueo ilegal y que solamente está causando sufrimiento al pueblo cubano. Cuba es un país en paz, un país pacífico y que solo busca amigos entre los países del mundo. Cuba no busca enemigos. Pero sin embargo, sí está siendo acosado y está siendo perseguido por el imperio de los Estados Unidos que no tienen razón alguna. Cuba presentará una nueva resolución a las Naciones Unidas pidiendo el fin del bloqueo económico a Cuba desde la subdirección de la Asociación de Cubanos en Asturias. Nos exhortamos a todos a unirnos para apoyar dicha resolución porque ya Cuba no quiere más bloqueo. Abajo el bloqueo a Cuba. Viva Cuba. Desde cualquier parte de España estamos todos reunidos con el fin de apoyar cada día más a ese pueblo tanto luchar para resolver la situación del bloqueo económico. Nunca Cuba estará sola. Desde España, desde Asturias, desde Oviedo la Asociación 100% Cubana allí está apoyando. ¡Que viva Cuba! Soy Manolo García, presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga. Desde el 3 y el 4 de noviembre tendrá lugar la votación en la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo a Cuba. Estoy seguro que como todos los años el mundo entero, más de 180 países condenarán el bloqueo y dejará a Estados Unidos e Israel a favor del bloqueo. Si el gobierno de Estados Unidos creyera en la democracia cumpliría esa resolución de la comunidad internacional. Si Estados Unidos creyera en la libertad dejaría que Cuba fuera libre y soberana. El bloqueo de cualquier manera que está sostenido sobre las fuerzas militar, financiera y de control de los medios de comunicación el pueblo cubano podrá derrotar ese bloqueo con su inteligencia y su capacidad de luchar. ¡Hasta siempre! Hola, soy Gloria Aguilar presidenta de la Asociación para la Cooperación Internacional Patricia Lugumba y solicitamos que se respete el resultado de la votación de la resolución que pide levantar el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba que dura ya cada seis décadas y que se presenta desde 1992 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos que recordar que son ya 29 años de rechazo mundial al bloqueo y que el gobierno de los Estados Unidos continúe ignorando la demanda casi unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas para que cese su política ilegal y cruel contra Cuba no al bloqueo. Desde la filial Cubanos en Almería de la Asociación Cultural Cubano-Andaluza La Avellaneda queremos expresar nuestro deseo y nuestra petición de que cese el brutal bloqueo económico y comercial a Cuba y pedimos que se respetan las votaciones a favor de nuestro país en las Naciones Unidas. Soy Doribel Martínez de Aparicio de Paterna de Río Almería. Buenas tardes. Mi nombre es Mar. Desde la filial de Marbella de la Asociación Cubano-Andaluza La Avellaneda solicitamos que ponga fin al bloqueo que mantiene los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años. No más al bloqueo. Mi nombre es José Antonio Roche soy actor y pertenezco a la filial en la provincia de Almería de la Asociación Cultural Cubano-Andaluza La Avellaneda y desde este punto de la geografía española pido que se respete la votación en la sede de Naciones Unidas con el fin de eliminar el injusto bloqueo económico financiero y comercial que mantiene el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba hace ya mucho mucho tiempo. Desde la Asociación Cultural Cubano-Andaluza La Avellaneda damos un caluroso saludo a nuestro pueblo cubano y les decimos a todos los países del mundo que los cubanos residentes en el exterior solicitamos su apoyo para que los días 3 y 4 de noviembre voten a favor de el informe que presentará la delegación cubana ante Naciones Unidas pidiendo el fin del bloqueo Cuba no está sola Cuba da y recibe solidaridad no más bloqueo Les habla María Eugenia Galvez Rivera de la Asociación Cultural Andaluza La Avellaneda El próximo 3 de noviembre se reúne una vez más la Asamblea de Naciones Unidas a fin de rechazar el injusto y criminal bloqueo económico a Cuba no más bloqueo del gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Cuba y de la Asociación Socialista